Música Bienvenidos nuevamente a su programa Construyendo Igualdad. En esta ocasión nos encontramos en la plataforma financiera gubernamental donde se desarrolla el cuarto congreso continental de rehabilitación basada en la comunidad. Contamos con ponentes de 11 países que han venido a compartir con nosotros las diferentes experiencias del RBC en sus diferentes países. Bienvenidos a este encuentro. Anderson, qué gusto tenerte aquí en el Ecuador. Realmente para nosotros es un privilegio contar con tu presencia. Así que esperamos que en este cuarto congreso continental de RBC estés participando de la mejor manera y que nos permita tener tus experiencias y tus perspectivas de la vida como las que te hemos conocido. No, Javier, es un gusto para mí. Es un honor estar con ustedes aquí en Quito. Creo que mi cuarta visita a Quito y Quito, muy frío, pero un calor humano impresionante encuentra uno en sus habitantes. Qué importante es ver cuando una persona con discapacidad principalmente va viendo que el impulso del RBC es algo útil para la sociedad, principalmente para las personas con discapacidad o la sociedad en general. ¿Cómo tuvo desde tu perspectiva, vas aterrizando el esquema del RBC en el territorio? ¿Cómo consideras que aporta a la sociedad tanto con o sin discapacidad? ¿Cómo crees que está vinculante este proceso? Tú lo has dicho, Javier, digamos el ejercicio es aterrizar estrategias comunitarias, políticas públicas, pero aterrizados en dónde? En lo cotidiano, Javier. O sea, en la vida cotidiana es donde hay que aterrizar cualquier estrategia o planteamiento en torno a la inclusión social de la población con discapacidad. Y es una cotidianidad en donde la persona con discapacidad pueda ejercer sus derechos humanos así, cotidianamente. Entonces, eso es lo que nos hemos estado pensando, digamos, en este encuentro, no solamente cómo desde la política pública, sino desde el ejercicio cotidiano de los derechos humanos podemos experimentar la inclusión social. ¿Algo así, Javier, cómo pensar en los derechos humanos, cómo adherirlos a nuestro cuerpo? Ahora, cuando tú hablas de adherirnos al cuerpo, al pensamiento, al desarrollo, ¿no es cierto? Muchas veces se depende mucho de las instituciones, porque la rehabilitación base de la comunidad son alianzas estratégicas que nos permite lograr objetivos principalmente de la integración de las personas con discapacidad en una sociedad. ¿Cómo planteas desde tu óptica principalmente, tú trabajas, creo, o tienes una representación también en Handicap Internacional, ¿cómo lo plantea Handicap Internacional la aplicación del RBC ya en el territorio? Claro, en Colombia Handicap Internacional tiene un trabajo muy fuerte con las personas sobrevivientes de minas antipersonal, por todo el conflicto armado que conocemos. Y lo primero que decimos es que la rehabilitación es el primer paso que la población con discapacidad debe dar para emprender un proceso de inclusión social. Es decir, la rehabilitación integral debe contemplar no solamente fortalecer habilidades y capacidades en esta persona, sino que debe lanzarlo hacia la inclusión social. Y es una inclusión social que es un proceso, es un proceso. Hay que recorrer momentos, espacios, sensaciones y experimentar los derechos humanos a partir de fortalecer unas capacidades en el sujeto que se logran justamente con los procesos de rehabilitación que impulsan algunas instituciones y que impulsamos también a través de la RBC, de la rehabilitación basada en la comunidad, en donde involucramos a la comunidad en esa cotidianidad de esa persona con discapacidad e involucramos a la persona con discapacidad en la cotidianidad de la comunidad. Algo así, Javier, como vivir, no solamente vivir en la comunidad, sino vivir la comunidad. Colombia es un país que, con una población bastante extensa, si no me equivoco, ¿cuántos millones tienen cerca de...? En ese momento, 49 millones de... 49 millones de habitantes, ¿no es cierto? Y hablamos que tenemos varios estados o varias provincias, podríamos decir, donde se desarrollan diferentes actividades. ¿Ustedes han llegado en Colombia a desarrollar la rehabilitación basada en la comunidad? ¿Principalmente con qué enfoque? ¿Educativo, de turismo, enfoque en agricultura? ¿En dónde más han fomentado principalmente la rehabilitación basada en la comunidad? Mira, Javier, Colombia tiene una geografía muy compleja. Muy compleja. Hay lugares en donde llegar a una cabecera municipal, desde el lugar de residencia en donde habita un ciudadano, puede tomarle ocho horas a caballo, por ejemplo, o un día atravesando un río o navegando un río. Entonces, digamos que la geografía colombiana nos pone diferentes retos, pero en particular, claramente uno de los grandes retos de la población con discapacidad gira en torno a sus proyectos productivos, a la empleabilidad y, digamos, en torno a la inclusión socioeconómica. Pero, ¿cómo intervienes en el territorio directamente? O sea, ¿haces una alianza con la alcaldía, con una facultad, una universidad, fomentas la capacitación de las personas con discapacidad? ¿Cómo lo aplican ustedes? Sí, claramente es eso. Llegamos a los territorios estableciendo alianzas estratégicas con lo que llamamos socios. Entonces, pueden ser universidades, puede ser la alcaldía, puede ser dependencias específicas como Secretaría de Salud, como Secretaría de Educación y apoyamos, digamos, con la formación, como tú lo has dicho, Javier, en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el emprenderismo. ¿Cómo le aportamos a la comunidad conocimientos para que emprendan proyectos productivos? Cuando se trata, por ejemplo, de resolver necesidades básicas que pueden tramitarse a través de la inclusión socioeconómica. No solamente, digamos, la perspectiva es integral. La perspectiva es integral e intentamos trabajar, por ejemplo, con las escuelas de formación para el trabajo, con las Secretarías de Salud cuando se trata de rehabilitación, porque podríamos decir, Javier, y ustedes lo saben muy bien, que la inclusión social no depende de un solo factor, digamos que es la suma de múltiples factores, rehabilitación, educación, trabajo, incluso la apropiación y participación en la cultura. Entonces, son procesos integrales. No podemos llegar aisladamente o por sector. Intentamos llegar siempre desde una integralidad que ofrecemos o trabajamos en Handicap Internacional en Colombia. Claro, pero cuando el Estado, ¿qué garantía te puede dar a ti para que puedas accionar y ejecutar? ¿Tienes alguna garantía específica que te permita decir, ok, voy a aplicar este proceso que me va a permitir mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad? ¿El aporte del gobierno cuánto es importante cuando hacemos este tipo de actividad? Súper importante, Javier, porque hay que reconocer que el Estado, y sobre todo en estos territorios lejanos, poco ha trabajado el tema de inclusión, incluso los gobernantes poco conocen de inclusión. Bueno, podríamos decir, Javier, que los gobernantes no conocen, en algunos territorios muy lejanos, quién es la población con discapacidad. Luego, el trabajo que hacemos en Handicap Internacional es un trabajo de incidencia en ese sentido. También nos interesa vincular al Estado en estos procesos. Nosotros queremos o le apostamos a dejar capacidad instalada en los diferentes territorios del país, apoyándonos necesariamente con el Estado. Pero no hay infraestructura, ¿no? O sea, capacidad instalada te refieres a alianzas. A alianzas, digamos, a conocimientos, al reconocimiento de la población con discapacidad. Por ejemplo, lo primero que le decimos al Estado en su representación municipal es conozca cuántas personas tienen con discapacidad, cuántas personas hay, dónde están ubicadas, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus derechos, qué tipo de procesos se pueden emprender. En fin, digamos que a eso nos referimos con capacidad instalada, no necesariamente con infraestructura, pero sí con conocimientos en torno a la garantía de los derechos de la población con discapacidad. Pero es un trabajo que hacemos no solamente con el municipio, lo que ustedes tal vez aquí definen como cantones o provincias, sino también un trabajo con la comunidad. Y a la comunidad le decimos, mire, ustedes deben reconocer o deben conocer cuáles son los derechos. ¿Qué derechos tienen? Muchas veces esa invisibilidad de la población con discapacidad en los territorios obedece a un desconocimiento profundo de los derechos humanos. O sea, que en la práctica podríamos decir que somos un medio que permite tener una orientación del conocimiento de sus principios derechos fundamentales, que hablemos de ley de discapacidades, constitucionales, convención. Pero en el entender, cuando ya van posicionando, ¿qué nivel llegan a transformar niveles asociativos o solo determinan en una población abierta? No, nosotros consideramos que el trabajo colectivo, el trabajo en red, el trabajo organizacional es fundamental en el país. Es decir, nos interesa que las personas con discapacidad estén organizadas en asociaciones o en redes como bien ellos quieran hacerlo, pero lo importante es que haya un trabajo colectivo. No podemos pensarnos en respuestas individuales a problemas colectivos. O sea, no puedes individualizar, sino debes abrir el espacio para todo. ¿Y la familia dónde queda? Es muy importante tu pregunta, Javier, porque cuando trabajamos con discapacidad pareciera que olvidamos eso, ¿no? Las familias. ¿Dónde están las cuidadoras o cuidadores? ¿Dónde está la familia? Y nosotros efectivamente consideramos que es fundamental la participación de la familia porque fíjate que cuando hay una persona con discapacidad el entorno familiar se altera. Es posible que la mamá o el papá o la hermana o el hermano deban en ocasiones dejar de trabajar, incluso abandonan sus proyectos individuales de vida por atender a una persona con discapacidad. Y lo que decimos es, no abandone sus proyectos de vida, que la familia entienda, digamos, o comprenda que ustedes tienen en su familia una persona con discapacidad, pero eso no significa que su vida se acabó. ¿Qué tipo, o sea, no se acaba, pero qué tipo de conducta necesita esa persona para estar viable directamente en el ámbito de la rehabilitación basalera? Exactamente. Lo primero es que la familia tiene que reconocer que también tiene unos derechos. O sea, que no solamente son los derechos de la persona con discapacidad, sino que como familia o como cuidadora o cuidador tiene también unos derechos y un proyecto de vida que no puede verse trocado u obstaculizado porque debe dedicar su vida a la discapacidad. O sea, aquí hay un tema también de derechos y deberes de las personas con discapacidad y de las familias. Anderson, concluyendo contigo, ¿qué recomendación harías a los países o parte de lo que salga de este evento para el ámbito del trabajo que se debería hacer en los diferentes países? Mira, a mí me parece que Ecuador ha hecho un esfuerzo muy importante para sentarnos a muchos países a pensar la RBC, la rehabilitación basada en comunidad, la discapacidad y la inclusión social. Es decir, de estos encuentros lo que tiene que salir son nuevas apuestas, Javier. Es decir, creo que debemos sacar a la discapacidad de lo cotidiano en el sentido de pensarnos la discapacidad y no volverla, digamos, un asunto cotidiano meramente, sino pensarnos qué es lo que está pasando. No volverlo a incapacidad realmente. Sí, exactamente, ni invisibilizarlo, ni hacerlo parte de... No invisibilizar la exclusión cotidiana de la discapacidad, sino sacarlo de la cotidianidad, sentarnos a pensarlo acá, como lo estamos haciendo en este encuentro en Quito. Entonces, la apuesta es a repensar permanentemente los procesos de inclusión social. Anderson, muchas gracias. Un gusto haberte tenido aquí en Ecuador. Pues Javier, un gusto compartir contigo también. Cuídate mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Qué gusto, Flavia. Una amiga que nos conocemos muchos años, nacida en el Brasil, vive en México y trabaja mucho con RBC, pero en la comunidad indígena. Qué gusto, Flavia, tenerte en Ecuador. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de aquí estar también y poder compartir todos esos temas tan interesantes del desarrollo comunitario y la población indígena con discapacidad. Qué importante, Flavia, es cuando nosotros vamos viendo dos contextos, el área urbana y el área rural. Se enmarca en dos diferencias. El área urbana tiene muchos servicios. El área rural a veces afecta que no hay tantos servicios como en las grandes ciudades o en ciudades capitales. ¿Cómo el RBC ha influenciado un proceso de apoyo hacia las personas con discapacidad y sus familias, principalmente en el área indígena y en el área rural, por donde tú trabajas, que creo que es en Oaxaca, si no me equivoco? Oaxaca. Oaxaca, ¿no? El estado es Oaxaca y estamos en el sur. Estamos más cerca de Guatemala que de la Ciudad de México. Entonces, bueno, obviamente la RBC ha sido una estrategia superpoderosa para poder realmente garantizar el acceso a muchas de las cosas de la vida cotidiana de las mismas personas con discapacidad para que pudieran ser visibilizadas y además que pudieran garantizar sus derechos alimentales. Eso quiere decir que cuando tú intervienes en el territorio, quiere decir que con el RBC podemos visibilizar a las personas con discapacidad ante una sociedad que de pronto la oculta, porque en muchos países los indígenas tienen muchas tradiciones, a veces creen que la discapacidad es un castigo divino, es un problema de creencias que tienen, ¿no? ¿Cómo lo manejan directamente ese tema? Bueno, trabajamos muchísimo con procesos de una visión diferente, cómo podemos ir cambiando lo que estamos enfrentando y los retos que tienen y uno de los retos son las creencias, pero más que atacar las creencias, entramos junto con ellos desde sus creencias y vamos viendo qué acciones son las que proponen para poder mejorar todos sus procesos de vida cotidiana, hablando de inclusión. Y hablamos de la inclusión más sencilla desde la familia, desde lo que es la siembra, desde lo que es la venta de sus productos, desde lo que es la participación en las asambleas comunitarias, la vida comunitaria, que obviamente tiene una diferencia muy grande entre lo urbano y esta situación de lo rural. ¿Se podría decir que en el nivel rural vas a encontrar una mejor empatía con la sociedad para ser más solidaria o no? O las ciudades a veces como que se individualizan, pero en el área rural es más constante, ¿no? Creo que ambas tienen pros y contras, ¿no? Porque en el área rural no hay información, la mayoría de la gente está muy distanciada geográficamente, los transportes son nulos y obviamente muchos hablan solo idioma local, lo que impide mucho la inclusión en otros procesos si no hay un traductor o traductora. Y si tienes una discapacidad, eso se vuelve una discriminación múltiple. Y si eres mujer, mucho más. Y si tienes discapacidad psicosocial o múltiple, bueno, son temas que se vuelven muy graves. Entonces, se tiene que trabajar con todo el entorno de la comunidad, no solo con la persona con discapacidad. Y eso es el reto mayor, porque la persona con discapacidad obviamente tiene sus propias metas y puedes ir impulsando este proceso, pero si la comunidad no está entendiendo lo que se está haciendo, no va a cambiar nada en su vida. ¿Y cómo le abordas a ese grupo? Porque me imagino, tienes que empezar por la familia, la comunidad, la estructura municipal o la parroquial, podríamos decir. La municipal. La municipal. ¿Cómo la abordas directamente desde el entorno familiar? Ya que tú mismo dices, aprovechando las creencias o las tradiciones. ¿Cómo aprovechar la tradición, por ejemplo, para poder entrar en muchos recintos donde hay nacionalidades indígenas? No se puede ni entrar, porque a veces se pide hasta la autorización dentro de sus estructuras que funcionan así en algunos países. No tenemos esa razón en los grupos indígenas en México, sinceramente. Puedes entrar, pero sí tienes que crear una empatía fuerte. Dentro del equipo de nosotros hay compañeros y compañeras que son indígenas y que tienen discapacidad. Entonces, ese ya crea un puente de comunicación y de interrelación entre unos y otros. Eso nos facilita muchísimo el trabajo con la familia y es un proceso muy lento, muy, muy lento. Y obviamente se tiene uno que ir reconociendo y observando cuáles son las potencialidades que tienen para desde ahí ir empujando el proceso. Para no quedarnos con los puntos negativos que puedan tener desde sus creencias o lo que sea. Entonces, es un proceso que va paso a paso y son ellos los que marcan las metas, no nosotros. Ya. Y entonces son metas que ellos sí creen que son posibles y ellos van marcando cómo creen que se puede ir realizando paso a paso. Ahora, mucha gente que nos está observando y que nos está viendo en este momento, ¿cómo le podrías definir a la rehabilitación? No, no hablemos del término, sino hablemos de la filosofía y de la práctica. ¿Qué es lo que hace realmente el RBC? Bueno, yo creo que realmente lo que hace RBC es recuperar la identidad de cada comunidad, transformar las potencialidades que ellos tienen en procesos realmente fuertes y generar una identidad grupal que otros procesos no tienen. Entonces, la gente empieza a verse junto con el otro, trabajando y participando activamente en cuestiones sencillísimas que tienen que ver con la vida diaria para ir construyendo nuevas comunidades y que sean mucho más justas. Que sean inclusivas. Inclusivas y justas, porque hablamos de todos los grupos, no solo de los que tienen discapacidad. Podemos hablar de los grupos indígenas que hablan diferentes idiomas, hay que también caracterizar eso. Las mujeres que están ajenas a esos procesos, los niños y niñas que muchas veces están ausentes. Entonces, todo esto tiene que irse contemplando dentro del marco de la RBC, porque la comunidad está conformada por todos. Y ese es el tema principal, cómo hacer que la discapacidad se apunta de lanza para un proceso realmente inclusivo y justo. Cuando tú ves ese proceso, o sea, entiendo, entras a la familia, conversas, vas haciendo rehabilitación, ¿no es cierto? Desde el medio físico o solo te dedicas a otros comportamientos directamente. Hacemos procesos de reflexión comunitario y reflexión de retos personales y colectivos dentro de la comunidad. ¿Qué tanta capacidad tenemos para convencer a un grupo que de pronto no tiene ese entendimiento? Mira, te vuelvo a decir, como tenemos en el equipo gente ya muy bien, muy desarrollada en el proceso de vida independiente, con discapacidad, indígenas, madres de familia, pues eso se va tornando como algo muy fácil. Es como visitar a compañeros que tienen las mismas situaciones y que podemos hablar el mismo idioma, aunque tengamos idiomas diferenciados. Claro. Casi siempre cuando el Estado ve las oportunidades de intervenir, ¿está reconocido el RBC en muchos países o todavía es un proceso que está por reconocer como un proceso reconocido por la Organización Mundial de la Salud? No, todavía apenas creo que va como surgiéndose y visibilizándose, ¿no? Ya. Y creo, bueno, en el caso de México todavía estamos muy lentos en este proceso. ¿Por qué? Porque creo que hay un desconocimiento fuerte también de las mismas autoridades, hablando desde la presidencia hasta los sectores que tienen que ver con el tema de discapacidad en esta temática, ¿no? Y por otro lado, también eso implica una formación de redes entre sociedad civil, gobierno, entidades privadas, y tienes que tener una visión muy abierta para hacer esto, porque tienes que hacer a un lado las diferencias y poner al centro las coincidencias. Y no siempre es fácil estos procesos. Por eso creo que ha sido un proceso muy lento y apenas estamos iniciando. ¿Necesitas presupuesto? Para muchas cosas sí, pero son presupuestos que tienen que ver con la vida diaria. Ya. ¿No? Es el presupuesto para transporte, es el presupuesto para educación, es el presupuesto para salud. Es simplemente como etiquetarlo y ver la especificidad de este presupuesto, cómo lo vas a utilizar en las áreas, ¿no? Y en el ámbito comunitario hay una participación muy fuerte. Entonces, creo que se puede utilizar los presupuestos de una manera mucho más poderosa, ¿no? Y obviamente para la capacitación se requiere la formación de elementos, la formación de materiales, para estas cosas pequeñas sí se requiere. Cuando haces el RBC en la práctica, ¿tienes que estar compartiendo la mayor parte del tiempo o puedes ir y volver, regresar o dentro de la planificación? ¿Es una participación momentánea, regresas en dos semanas o te trasladas y convives con la comunidad un mes? ¿Cómo lo habilitas de la mejor manera? Bueno, yo creo que cada lugar tiene diferentes procesos, ¿no? Pero en nuestro caso, lo que nosotros hacemos es que las mismas comunidades deciden cada tiempo que quieren que vayamos con el proceso de capacitación. Porque ellas desarrollan cotidianamente los procesos y nosotros vamos, por ejemplo, cada 15 días. Y es como para estar revisando y supervisando cómo van los procesos. O sea, dejas tareas en cierto modo. En cierta medida, ¿no? Dejamos metas a cumplir que se desarrollan conjuntamente, ¿no? Pero también se tiene que estar desarrollando otros procesos a la parte con el personal docente, porque también trabajamos con escuelas inclusivas. Y eso es un tema fuerte. Porque en las comunidades rurales indígenas no hay educación especial. Y yo creo que está bien. Es mejor que no más haya. Porque entonces la escuela regular, que es la vida cotidiana, pues se tiene que ir adecuando a diversos procesos. Y los otros niños que no tienen discapacidad se van a ver súper favorecidos de estos cambios también. O sea, el respeto a la diversidad ante todo, que es lo principal. Sí, y la adecuación de materiales pedagógicos. Todos los niños van a estar encantados. Flavia, muchas gracias por haberte tenido aquí en Quito, Ecuador, y qué gusto participar contigo. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Y es hora de nuestro segmento favorito. Los invitamos a compartir y aprender nuevas señas con nuestros intérpretes de FENASEC. Hola, mi nombre es Carlos. Mi seña es esta. ¿Quieren aprender nuevos términos? 1. Sociedad civil. 2. Participación ciudadana. 3. Control social. 1. Sociedad civil. 2. Participación ciudadana. 3. Control social. Muchas gracias por habernos acompañado en Construyendo Igualdad. Seguro las temáticas tratadas en el Cuarto Congreso Continental de Rehabilitación Basada en la Comunidad fue de su interés. Los esperamos la próxima semana. No. 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 Gracias por ver el video